hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de avances que ya sé que hace tiempo que no hago bueno ya sabéis que he estado de vacaciones para arriba para abajo a un sitio a otro unos días de desconexión también en casita pero nunca 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 he soltado la aguja siempre ha habido un momento o un ratito para abordar porque ya sabéis que es mi hobby es mi bueno pues como que podemos decir que bueno mi estilo de vida ya es que el bordado forma parte de mí yo sí mi bordado no 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 puedo hacer nada más es mi rato de relas de desconexión de no pensar en nada simplemente en bordar en los colores en hacer esta cruz tengo que bordar dos a la izquierda tras la derecha cinco arriba uno abajo bueno que os voy a contar que vosotras no sepáis el vídeo de hoy pues bueno sería lo que he podido bordar en julio y hasta más o menos más o menos pues mediados de agosto hoy estamos a 10 y a ver el lunes fue 15 martes 16 y miércoles 17 que es hoy así es que hasta hasta el día de ayer porque hoy es por la mañana no me ha dado tiempo a a tocar ningún bordado en el vídeo de hoy vamos a a tener proyectos nuevos que empezar por lo tanto no tengo no tengo fotos porque han sido empezado durante este tiempo y deciros que tengo una sorpresita porque se nos ha unido un pequeño bordador de de aquí de casa mi pequeño ha empezado a bordar deciros os enseñaré su primer bordado más otro que ha empezado de grandes dimensiones y deciros que me ha sorprendido un montón porque no sabéis lo bien que se le da bueno increíble a ver se va a notar al principio que bueno pues que no tenía sin mucha práctica si unos defectillos pero luego y lo bonita que les salen las cruces bueno eso luego no os vayáis que al final del vídeo ya sabéis tenéis los avances de mi marido que él sólo en todo este tiempo ha cogido uno y el pequeño bordado que ha hecho mi hijo el pequeño más el de grandecito grandecito que está llevando en marcha y no sabéis el vicio que tiene bueno bueno impresionante pero eso luego al final del vídeo os cuento así es que no os vayáis también deciros que todo lo que veáis de costura creativa bolsas carpetas bolsitas multiusos carpetitas para huesitos cubre bastidores busca tijeras en fin todo lo que veáis de costura creativa más los busca tijeras por aquí arriba os dejo tanto mi email como mi instagram me podéis escribir un privado o mandarme un email y bueno pues os doy toda la información por privado para que si queréis alguna cosita de la que veis aquí en el vídeo con la misma temática diferente temática diferentes colores diferentes telas y bueno pues que os informo de todo y ahora ya sí que sí que sí vamos a empezar con los avances el primero que os voy a enseñar es uno es un kit de verdad a mí me lleva gustando desde que lo sacaron bueno mirar es esta preciosidad me lleva gustando desde que desde que lo sacó lan arte me encantó cuando lo trajo punto de cruz y arte porque deciros que este kit es una colaboración que me que me dio punto y arte para hacer un sal que ellos propusieron que deciros que ya ya tiene ganadora pero aunque tenga ganadora bueno pues no importa porque 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 hay que seguir bordando estas maravillas de esta marca y bueno lo que os decía cuando salió el diseño cuando lo trajo punto y arte digo qué bonito digo en algún momento tengo que bordarlo y bueno pues ha surgido el momento viene este kit viene con un lino count 27 es decir que más o menos están un caos entre un pelín un pelín más grande que el caos 14 bueno es un caos 14 y de verdad se borda de maravilla mirad ya os hice un vídeo de cómo me organizo yo con los kits y estos son por aquí sale el florecente con el que voy tachando el gráfico porque normalmente yo no soy de las que yo no hago fotocopias de gráficos yo disfruto del kit al 100% yo cojo mi gráfico voy voy tachando porque a ver normalmente no suelo bordar un mismo proyecto más de una vez entonces bueno pues yo voy tachando los gráficos con florecentes sin hacer copias ni nada yo lo disfruto todo y bueno ya os expliqué en un vídeo anterior que lo podéis buscar en el canal pues bueno como organice yo este kit porque venía con unos organizadores pues bueno que a mí no me gustaban sinceramente y bueno pues lo puse todo aquí y estos son los colores que trae que son unos colores los azules ya sabéis que que yo soy de colores azules y deciros que he empezado por esta zona de aquí ya sabéis que yo siempre empiezo por la parte superior izquierda lo puse también en un mirad en un marco de la marca lucas que la verdad que va súper súper bien este que yo tengo es de 40 por 30 creo bueno no es el grande del todo el grande del todo no lo tengo pero sí que es verdad que que me lo voy a comprar y los tenéis en punto de cruz y arte también yo todos los marcos de que tengo de lucas son de punto de cruz y arte los marcos los nurges bueno prácticamente pues todos los bastidores que vaya y bueno mirad cuando os hice el vídeo bueno pues empecé creo recordar por aquí para que lo fuerais viendo cómo quedaba y bueno pues he bordado toda esta zona ya está apareciendo la la primera hojita azul y aquí tenéis mirad medio punto a una hebra cruz completa una hebra colores combinados cruz completa dos hebras voy a coger la foto para que veáis bueno es que espectacular cómo queda y me voy marcando según voy bordando veis esta hoja que sale aquí es esta y luego está este tallo de aquí que es este que yo todavía no no lo he no lo he acabado os lo voy a acercar para que veáis quedan las cruces preciosas preciosas y se borda muy 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 bien se borda fenomenal me encanta me encanta es que mirad que me gustaba el diseño que ya lo había visto hecho porque hay una chica que yo sigo por instagram que lo tiene hecho y está haciendo otra chica que también le está quedando muy bonita y me encantó como le quedó quedó precioso pero nunca pensé claro al bordarlo yo ya es que es que es fenomenal y dije bueno el lino ya veremos a ver qué tal se da porque casi que es cobertura completa nada se borda muy muy bien ya sabéis que el lino a diferencia de la lugana la los hilitos no son regulares unos son más finos y otros son un poquito más grueso pero a la hora de bordar es igual que la lugana pues hay que coger dos hilos de trama y luego ya lo que nos vaya indicando él lo que nos vaya indicando el gráfico voy a ir guardando lo porque no sabéis la que se prepara para para los vídeos de adelante y si no voy guardando pues luego tengo preparo aquí un lío que no os cuento bueno pues el segundo vamos a por otro nuevo comienzo mirad lo tengo esta bolsita de cosas de 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 magia mirad qué cosa tan bonita cuando vi esta tela es que me encantó porque tiene muy mucho que ver con lo que aquí hay dentro y os voy a enseñar aquí está la bolsa multiuso con los colores y veis lo que os decía del busca tijeras mirad también así todo muy ya sabéis que yo soy muy de conjuntito y os voy a enseñar primero que proyecto es y os enseño los colores mirad es este proyecto de la tienda de magia de la casa andriana este se lo estoy haciendo para mi hijo el pequeño que le encanta la magia le encanta le encanta y bueno pues alejandra de de punto de crujiarte se lo regaló a él pero claro que lo guardará yo así que este si este le tengo yo que bordar porque tiene mucho punto lineal y bueno pues él acaba de empezar es de la casa andriana deciros la casa andriana me encanta los proyectos que tiene además tengo varios kits de esta marca pero los hilos no me gustan nada 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 me he encontrado con hilos por un lado más gordito por otro lado luego se van haciendo más delgados no sé no me gustan sí que es verdad que una vez bordado quedan bien pero no son los que la verdad que no que no me gustan como digo tengo varios kits de esta casa y no voy a dejar de guardarlos porque encima son kits que me gustan mucho pero los hilos sinceramente no son de de mi devoción por así decirlo bueno pues esos son unos colores y aquí tenemos los en una textura así un poco rara estos son los colores voy a guardar ya en la bolsita que no se me vaya perdiendo lo que sí he hecho mirad yo digo que yo disfruto del del kit he cogido porque la misma hoja de del gráfico venía en la leyenda entonces para no estar con el gráfico que arriba para abajo doblando y desdoblando pues cogí y recorte la leyenda y la tengo aquí y así para mí es más 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 práctico para poder mirarla los hilos y todas esas cosas pues eso por ahí y mirad lo que he avanzado la verdad que bueno no está mal para el tiempo que tengo de bordar bueno durante este periodo de tiempo he tenido algo más para mí para para bordar y bueno este como sabéis me los llevé a las vacaciones mirad sabéis de qué es esa manchita bueno pues porque estaba bordando una noche y un mosquito hice así para retirar el mosquito y se quedó ahí pero bueno no pasa nada porque esto es cobertura completa y yo siempre que cuando acabo un proyecto siempre siempre lo lavo y mirad lo que llevo pues llevo esta esquinita toda esta esquinita de aquí bueno me falta por rellenar hay un poquito y por ahí y bueno pues he llegado como veis he llegado hasta esa brecha de aquí que es esto esta zona de por aquí creo no esta zona es el cartel y la brecha es esa que está ahí y mirad a ver veis una vez bordado pues bueno no quedan mal pero bueno que no que los hilos no son de mi diversión pero bueno está a falta del punto lineal espero que la próxima vez que haga avance de muchos tiros de este proyecto creo que ya tendré el punto lineal porque a mí me gusta ir haciendo el punto lineal a medida que voy bordando para definir las figuras para hay pues aquí ha salido esto aquí es que eso eso me encanta es que nunca mejor dicho de verdad el punto lineal es mágico y bueno vamos a por otro más la verdad que he cogido he cogido bastantes bueno otro que este sí este sí ya habíais visto ya la había empezado y ya vi ya tengo avances por aquí por algún lado yo creo que por aquí os pongo la fotito bueno esta es una bolsita de con motivos de costura así es que bolsita con motivos de costura pues aquí hay un proyecto con motivos de costura la bolsita multiuso con las tijeras mirad el busca tijeras que también con motivos de costura y aquí no hay ningún florecente porque éste lo estoy haciendo con el pate y es este proyecto de aquí que es la la mercería de de duren yon me parece que es una auténtica monería deciros que este proyecto lo estamos haciendo unas cuantas unas cuantas unas tenemos canal otras no tenemos canal y es como así decir una especie de sal propuesto por almodena del canal a ver qué sale en cuanto lo propuso yo lo vídeo me encantó y bueno pues pues no dude en comenzarlo porque es que es una auténtica monería cada una de las que estamos haciéndolo avanzar lo que puede como puede y cuando cuando puede así que es que me encanta me encanta es precioso y este como es un gráfico no es un kit los que son gráficos que no son kit pues también les tengo hechas unas carpetitas de hilo que abren y cierran con con un imán y estos son todos los colores que tiene la mercería mirad qué colores tan preciosos aquí esta fila de de huequecitos también podemos poner más hilos en esta también lo que pasa es que yo no lo he puesto porque si los pongo todos no me va a quedar me va a quedar por aquí muy gordito no muy gordita toda llena de hilos y por aquí nada entonces bueno pues lo distribuyo así para que me quede para que me quede la carpetita uniforme y nada bueno mira tierra así con imán y la verdad que para mí estas carpetitas ahora que se llevan tanto bueno pues estos gráficos que nosotras nos preparamos hilos telas y en fin para mí estas carpetitas la que son súper súper prácticas y vamos a ver qué es lo que borde mirad el cubrebastidor también a juego y borde bueno pues yo creo que yo creo que he bordado bastante porque he hecho toda esta zona de las telitas a ver voy a ponerlo así pues he bordado toda la zona de de aquí de las telitas creo que llevaba por aquí arriba esta zona y un poquito de este banderín he seguido bordando el banderín y me he ido hacia abajo bueno pues eso a la zona de las telas lo estoy bordando en una tela que ya lo he dicho varias veces que compré que compré en portugal es un algodón 100% similar a la lugana pero no es no es lugar no sé la verdad que no sé qué tela es corresponde a una lugana 25 y me encanta cómo quedan las cruces en en esta tela las crucecitas así quedan un poquito grandecitas pero me gusta mucho más lo estoy haciendo con hilos cxc ya sabéis que los cxc en 25 cubren fenomenal y es que os acerco porque es que de verdad quedan tan bonitas bueno ya sabéis que este proyecto va cargadito cargadito de punto lineal pues mira punto lineal por bueno pues por todos los sitios pero me gusta mucho me gusta mucho este cuando se acabe que no se sabe porque ya sabéis que yo soy bordadora de proceso cuando se acabe lo lo enmarcaré lo voy a poner aquí donde tengo yo todas mis cositas de costura guardamos todo así la carpetita como veis coge todo perfectamente en la bolsa de proyecto y lo tenemos todo metido y organizado para mí es que son son súper prácticas vamos al siguiente el siguiente es esta ya la conocéis madre mía yo no sé pero donde aparecen así camionetas de éstas es que me vuelve loca no sé es que me encanta tanto en telas como en kits como un proyecto como un proyecto como en gráfico me encantan no lo puedo evitar y bueno pues aquí tengo a ver como voy a sacar la a ver donde la tengo marina un momentito aquí aquí tengo este proyecto es de anna petunova y este gráfico se lo compré directamente a ella la escribí por instagram porque yo la sigo por instagram cuando lo sacó le dije que bueno pues que me gustaría comprar el gráfico y nada pues me ella me me dijo cuánto costaba lo pagué por paypal y me lo envió a mi correo electrónico sí que es verdad que ahora con lo de la guerra si queréis comprar algún gráfico a ella ella os envía un enlace como a una página que se llama poste o una cosa así y ahí lo como lo podéis comprar sin ningún problema este igual que los anteriores mira este organizador es diferente a los anteriores este organizador es de la casa rt o y bueno pues aquí ponen los números y en estas hendiduras como veis va a ir enganchando los colores es que no me digáis que no es muy buenísimo este buscate me encanta me encanta no podía dejar de enseñaros lo y el organizador este no sé si lo he dicho en punto de cruciarte lo tenéis aquí como es un gráfico en el que bueno pues eso en que tenía yo que preparar y los telas y tal y como os he dicho anteriormente los gráficos en los que yo tengo que prepararlo todo tengo en mi carpetita de los colores y en esta ocasión los colores son estos qué diferencia veis con el anterior y es que me encanta abrir y ver porque como veis donde donde se pone los huesitos es transparente y es que me encanta a mí abrir y ver así todo el colorido que tiene el proyecto no sé a vosotros pero es que a mí me chifla yo es que así ver tantos colores guau que me encanta y bueno pues igual que lo anterior cierra con imán y no he avanzado mucho mucho pero bueno algo es algo que he avanzado bueno pues yo creo que tenía esta zona más o menos la tenía ya hecha y ya estaba empezando a aparecer un poquito de la silla bueno pues he continuado haciendo la silla los lo que sería el respaldo mirad veis continuado haciendo el respaldo por aquí también parte de bueno pues de ese fondo porque este fondo el fondo es todo a media cruz que aunque sea media cruz parece que no pero es que el fondo tiene colores sólidos colores combinados cambio de color bueno en fin veis mirad ahí hay color combinado color sólido esta es una lugar de la marca es vaigar comprada en la web de punto de cruz y arte las lugar que que veáis a lo largo de mis vídeos el 95 por ciento son compradas en punto de cruz y arte el otro 5 lo compras he comprado en otro sitio antes de conocer la web que las tenía yo de hace de hace tiempo bueno es un con 28 que correspondería más o menos más o menos a una a ida 14 y es un tonito verde grisáceo que me encanta mirad os voy a poner el folio así detrás para que no se transparente y me encanta lo que sí que no tengo nada de punto lineal y bueno pues el punto lineal definirá bien pues el lo borro de la bruja toda la silla y en fin bueno este es otro en el que no he avanzado mucho pero algo sí he hecho y todas las crucecitas cuentan una cruz hecha una cruz menos que tenemos que borrar continuamos el siguiente me parece a mí que el vídeo de avances de este mes lo voy a hacer en dos partes porque llevo casi que 25 minutos y me queda bastante o sea que para que no se os haga muy pesado bueno otro qué lleva un proceso de hace tiempo desde el año pasado cuando me fui de vacaciones que lo que lo empecé pero bueno yo es que yo disfruto de todo de todo el bordado mientras que lo estoy haciendo a mí me encanta empezar me encanta abordarlo también me gusta acabar pero yo no tengo ninguna prisa por acabar los que llevo en marcha ni nada por el estilo de hecho ya tengo ahí bueno tengo no tenemos en proyectos ahí hay nuevos comienzos y digo tenemos porque mi amiga carmen y yo carmen de bordadora compulsiva pasaros por su canal si nos habéis pasado porque sé que os va a gustar tenemos bordado súper bonito bueno pues ya estamos viendo a ver todo lo que lo que queremos empezar y bueno ya os voy anunciando que en breve ya tenemos un gráfico ahí previsto para empezar lo estamos preparando y en cuanto lo tengamos listo vaya a tener vídeos vídeos aquí y en su canal bueno esta es otra carpetita a esta carpetita la llamo yo carpetita viajera porque porque no es muy grande y bueno pues nos coge en cualquiera así bolso de playa maleta en fin y es la que voy llevando para arriba y para abajo cada vez que salgo de viaje de hecho me la he llevado a las vacaciones también he ido a otro me he movido por más sitios he hecho pequeños viajes y siempre ha venido conmigo entonces por eso carpetita viajera mira os la voy a enseñar cómo cómo va la verdad que mira le hice esto pero la verdad que esto no tiene mucha mucha utilidad así que esto ya no las próximas que me he hecho no no lo llevan pero esto sí porque ayuda a que vamos que normalmente no se sale pero por si se resbala si no se caiga nada de nada de lo que de lo que hay aquí y bueno pues ésta tiene sus dos huecos tiene este para poner organizadores y éste para poner el el bastidor aquí tiene un gran bolsillo en el que yo tengo me mi gráfico y aquí para poner agujas para poner la tijera aquí lleva otro bolsito transparente para que podamos poner lo que queramos y aquí para poder poner bueno por los subrayadores lápices bolígrafos que siempre necesitamos y nunca viene mal y después de esta aplicación es este dimensión petit que de verdad bueno me encanta cómo está quedando pero vaya tela vaya tela con los los que engañan un montón a ver voy a sacar a los voy a doblar esto aquí así veáis lo que llegó a ver es que he movido el bastidor he movido el bastidor porque ya no llegaba aquí digo bueno pues ya lo muevo y ya hago el trocito el trocito que me queda que que tiene a ver no tiene tanto como como esta zona porque yo creo que esta zona es la que la que llevaba más tipo de puntadas colores combinados más punto lineal y yo creo que esta parte creo que no voy a tardar tanto en hacerla bueno es verdad que también tengo hay que dedicarle su tiempo o sea que no no nos engañemos todo necesita su tiempo bueno moví el bastidor acabé todo el punto lineal que que había en esta parte de aquí y este macetero que la última vez no lo había acabado mirar ese macetero que no lo había acabado que os decía que ahí llevaba una puntada especial que se llamaba la ley si algo mirar es esta puntada o la voy a enseñar os digo que puntada es esta ley si deis y esa puntada está esa puntada me faltaba en el marcetero bueno pues ya bueno mirar como tengo el gráfico beige para para que veáis yo es que disfruto de del kit por completo bueno total que que le hice veis que son como esas hojitas pues se las hice hice las del macetero que casi que no lo vaya a ver es que no lo quiero quitar del bastidor porque de verdad que cuesta ponerlo entonces bueno cuando lo acabe no os preocupéis porque ya sabéis que vaya a tener vídeo y hice las de aquí y hice la de aquí os lo acerco la verdad que quedan monísimas mirad veis estas hojitas así que cuelgan así por aquí abajo son son esas puntadas que os estoy diciendo de lazy daisy pero que se pronunciara así y veis ahí tenéis parte del macetero y bueno pues acabe el punto lineal que me quedaba por aquí todavía tengo que por eso también lo moví tengo que hacer el punto lineal de aquí de ese tejado veis que hay lleva punto lineal no lo tengo hecho y bueno pues la lo que borde a ver borde toda esta zona de por aquí y fui rellenando por aquí todo esto que madre mía madre mía la cantidad de confeti que hay ahí porque esta zona veis son esos maceteros que que veis ahí y os iba a decir creo que me falta algún nudo francés no a esto no tiene nudo francés los nudos franceses están por aquí por aquí tengo que ver si hay alguno por aquí y bueno pues me quedaría este macetero veis este macetero de aquí abajo que ya está aquí que ya va apareciendo y luego bueno pues esta zona que sí que hay sí que va a ver confeti y bueno luego ya me quedaría que parece que no pero es que luego utiliza un montón de colores de sólidos de combinados de cruces a una hebra de cruces a dos bueno ya sabéis cómo son los dimensiones son así de súper de súper entretenidísimo y bueno aquí os quedo la primera parte de mi vídeo de avances para que para que no os aburráis así es que el siguiente vídeo que va a ser mañana mismo la segunda parte vale os espero en la segunda parte de avances si os ha gustado hasta aquí bueno pues le podéis dar un dedito para arriba ya sabéis os podéis suscribir al canal es gratuito con la suscripción bueno pues aparece cada vez que yo suba un vídeo y nada que me despido que eso que mañana otra vez nos vemos adiós